Hola amiguitas, bienvenidas un día más al mundo de Marví, bueno he decidido ponerme delante de esta cámara, bueno el look poco se nota me imagino que con los siguientes que me vaya dando pero bueno no me lo notáis mucho ahí porque se ve aquí se aclara un poquito más la luz pero sí sí se nota que el pelo recogido y si me lo hubierais suelto verías que sigue los matices pero no es el pelo rojo aún todavía que tengo que tener pero bueno es normal llevo ya mucho tiempo usando el otro y es normal que chupe cosa que expulse el rubio pero sí en los sitios donde está más oscuro sí que se me nota y yo la verdad que me veo más favorecida que yéndome alpanocha como mi hija decía bueno pues me siento aquí porque estoy como un cencerro y no reseñe la bisbos del mes pasado quedaría igual porque yo sé que muchas ni la tenéis ni la ni os interesa y sé que esos vídeos pues a lo mejor los pasáis de desapercibidos pero que es algo tan tan original que tengo la del mes pasado y la de este mes para así que no me apoyar mucho que sólo os voy a pedir un favor por favor estoy aunque no lo creáis bueno sabéis que no estoy pasando una buena semana pero sólo de menos porque aquí venimos a a currar como digo yo ya que pone nuestra fuerza y sacar para delante el canal pero os os pido de verdad ayuda porque es que si no yo es que ya me siento frustrada del todo os lo digo de verdad porque es que veo crecer a canales que es que los he visto casi nacer y es y están ya a nada de mí y yo hoy estaba hablando con dos amigas y les decía las que estáis estáis pero claro os gustó a las que estáis pero es que ya no sé si va a venir nadie más porque a lo mejor no valgo para esto nos gustó y no lo sé entonces es muy complicado eso tenerlo en la cabeza y darle vueltas y más sabiendo que yo no por desgracia a mi mente no no es que esté mal de la cabeza vamos a ver más cuidadito con estas cosas porque se malinterpretan y estoy muy pero que muy cuerda vamos a aparte de lo que diga la gente que me da igual que os digo una cosa cometí un error una vez y no voy a cometer dos pero bueno aquel error fue porque no me quedó más remedio yo ahora mismo esa persona de ahí entonces nada de ser ningún mal yo quiero que siga su vida que haga lo que tenga que hacer que ella y yo nos respetemos como compañeras aunque no nos llevemos bien y nos caigamos ni hablemos ni dejemos de hablar que sigamos la vida y es lo que quiero que me dejen en paz y que sigan sus vidas sus caminos y y punto pelota y hasta que aquí no se tiene que llevar bien aquí ni nos tenemos que llevar bien ojalá que sí pero es que hay veces que por una simple chorrada se arma la de pero bueno que no es el caso de lo que me pasó a mí con la anterior persona con esta sí pero bueno que no voy a cometer los mismos errores que yo cometí ellas que sigan cometiendo los errores que me da igual de mi boca como hace belén esteban yo sé cómo soy lo que soy y la que no sepa que se de una voltecita que se mire al espejo cuatro o cinco veces porque las a más de una ahí lo dejo bueno pues que me ayudéis os lo digo de verdad de corazón que me ayudéis porque cuesta 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 y llevamos un año chicas que hay gente que lleva meses y ya está y la verdad es que yo hoy me ha dado un bajonazo porque claro esto lo voy a tener ellos a esto de ahí va a ser así de vez en cuando voy a decir tengo está un triste de sentarme y deciros el mundo de marvis acaba pero he dicho no tiren la toalla espérate está hablando con una amiga la otra ya ha sido a la cama me escuchará mañana y seguro que cuando vea el vídeo el sábado ya le explicaré mañana me dirá vas a llegar porque siempre me lo me lo dice lo sé es que tengo el presentimiento lo vas a conseguir pero solo pido ayuda porque ahora mismo no hay otra manera o me compartís 54 mil veces que seguro que te salta es que es normal si me compartís en nuestras redes ya están hartas de verme si ya se habrán suscrito las que estén compartidas lo que sé es es que yo no sé cómo deciros pero esto esto como no vaya de boca en boca o tenga la suerte de que te busquen busquen algo en internet y salgas tú y alguien diga aunque chica mamá jamías las mielas que bien explicado y qué graciosa es oa la que me voy a suscribir y con digo algo eso a todos esos que me veis que esto es como el que va a comprar el pan y no y no y no paga el pan que una vez no pagas el pan y a lo mejor la panadera o el panadero te dice bueno vale venga hoy va a te la voy a regalar pero que el segundo día ya bueno a lo mejor también te dice que vale venga pero el tercero ya te dice que ya de cachón de hito no entonces si me veis no os cuesta nada pero si es que vamos a ver si es que no me tenéis que ver siempre pero si queréis o gusto me veis cada vez que subo un vídeo os cuesta darle al botoncito ese si eres gratis que no queréis ver todos los vídeos pues vi lo que os gustan como hacemos las demás vosotros que os penséis que nosotras o los vídeos de algunas sí pero yo de muchas que sigo no y lo digo y soy más clara que el agua pero pero que la quería que lo hace bien ya lo digo yo de las que yo considero y las tengo muchísimo cariño me los como todos a la de las que ni fun y far pues veo lo que me interesa que veo que hay que te enchufo que veo que vas a sacar algo de no sé qué no me interesa lógico pues eso es lo que os digo venga darle darle al dedito y por favor ayudarme ayudarme por favor que esto va de uno en uno por dios es que esto es como o como una roletilla de esas que le estás dando ahí dale 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 pero aquí seguiremos hasta que el cuervo aguante bueno os voy a decir porque os la voy a enseñar porque no porque las iba a poner por esta vale porque pues como que ya como que yo la voy a enseñar a hablar del mes pasado si ya tengo la de este mes bueno pues es que bueno veréis esto y veréis si pues una especie de silicona que lo que pensé yo que se abre esto queda así que como los pieles de las bolsitas de los de los congeladores pero ahora vais a saber vosotras ustedes y va a decir yo ustedes ya después de un año vamos 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 a negocio bueno pues a mí me ha tocado un color salmón no sé si habrá más colorido bueno pues qué es esto pues ahora mismo lo voy a explicar porque esto es para a ver si me dijo porque conté que no me traigo las gafas pero bueno vamos a intentarlo pues esto vale para meter en el microondas a vosotros metéis agua tiene de aquí d de comida unas chichitas que os queréis calentar lo cerráis bien se cierra además muy bien y le cuesta abrirse lo metéis al microondas y chicas que os calentáis una saltecha un arrocito que se mantiene el calor lo podéis usar en el horno la temperatura máxima que escoge y que podéis poner es a 205 grados no se puede usar en fuego eso sí ni en vitro ni fuego ni nada de esas cosas vale para el congelador también esto lo podéis meter en el congelador y que más que más que más espérate que lo vea bueno es que está y que el envase pues se cierra al vacío o sea que chicas que esto lo podéis meter en el lo que metí aquí un mulo de pollo yo lo hace luego lo laváis no lo deis la vuelta eso sí que lo pone que lo podéis meter en el lavavajillas la que tenga porque yo no tengo yo no la voto a mano a ver si llegó mi marido bueno mi marido no es que no nos entra y hay que pensar pero bueno es que no me importa es de la marca esperamos que os digo la marca bien vale es bueno os la voy a poner porque la vais a ver perfectamente y yo la voy a decir fatal esta es la marca esto en están los tan ser es que como no lo sé pronunciar ahí la tenéis me parece súper curioso vamos que la voy a lavar y mañana mismo os digo si esto cuando vuelva a hacer un vídeo os digo si esto de verdad funciona o si no chicas un día os hago un vídeo en la cocina metemos algo aquí aunque sea una salchicha a ver bueno eso me pareció súper curioso y la tenía guardada porque como estoy aunque no he podido hacer mucho pero bueno lo estoy metiendo en cajones y eso pues estaba en un cajón y de repente me acordé cuando llegó la de este medio si no les enseño para una vez que viene algo un poco interesante bueno pues eso la podéis comprar en la marca esta vuelvo a ponerla por si alguna le interesa yo no sé si habrá más cosas no habrá más cosas a ver el proyecto si se abre no se abre bien en la especificación de lo que es eso vienen los consejos que la laves que la puedes lavar a mano en las vajillas tengo la de la vuelta como he dicho antes para las costuras sobre todo para que no se rompan que soporta una temperatura máxima de 205 grados que no metas nada que sea punzante ni si yo en esas cosas que el cosa que lo alejes si lo vas a meter en la vajilla porque no lo pongas al lado de algo que le pueda punzar y que no es apta para fogones vale o sea que súper curiosísima bueno y aparte de eso pues nos viene como siempre pues la habitos de todos los meses y entonces como ya os he enseñado eso pues vamos a enseñar lo que queda de la de la billboard del mes de abril estamos en mayo lo primero voy a sacar las cosas aquí porque como luego no te vienen muchas del mismo color pues no tienen lo que es cada cosa es que esto es muy fuerte de verdad y es que dicho que le voy a hacer el vídeo yo a mis niñas y se lo meto el sábado porque es que para que la voy a tener ahí bueno vamos a empezar porque esto es de esto es vamos a ver vamos a leerlo y así sabemos cuál es a ver si es que a vales va a ser esto vales si va a ser bueno nos viene un perfume no es agua de toalette de la marca rochas gil en estos tan inmensos que no duran una barbaridad y yo creo así lo que pueda leer vale porque no llevo gafas eso es un es un es un tamaño mini no esto es un tamaño mini yo me hago alguien me ha dicho hoy si tengo la garganta mal llevo que se me va la voz de esto de los aires hace calor luego hace frío y estado ronca estos días déjate envolver por el nuevo perfume de rochas una fragancia floral amaderada y icitérica para una generación comprometida con el medio ambiente su aroma relajante de jolines hijas mías del neral neral y eso se combina a la perfección con el frescor de las de las bayas rosas y la grosella negra esta fragancia es más respetuosa con tema con el medio ambiente por su fórmula vegana y porque el 99 por ciento de los ingredientes que ella contiene son de origen natural no 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 podrás resistirte a su olor vaporizar sobre el bueno eso ya lo sabemos hacer en los otros su precio en real en venta son 55 euros oye por la vía probar rápidamente lo más importante que nos dicen que no daña el medio ambiente que es vegana ya hasta las colonias no las están haciendo muy bien muy bien muy bien me parece bien ahora me podría poner un poquito más vale sinceramente uno para la que me interese gil de rochas vale 55 euros el tamaño real luego nos nos vamos con una máscara que ya nos vino en una de las revistas de hace ya yo creo que fue de las primeras o las segundas revistas que yo saqué últimamente sí que me han mandado revistas porque aquí no ha venido ninguna pero ya la sacaré pero bueno ya os enseñaré pero vamos con una tontería porque son las de el mes pasados a que ya no la paisan pero me había una cosa que sí que me apetece a coger pero bueno yo la sacaré para enseñar las cosas cuando las vayas bueno pues esto es un rímel pero no me acuerdo de qué marca yo estoy fabule en el tamaño de venta que es 24 euros o sea este es su tamaño real en venta 24 euros se llama beauty chrome máscara de pestañas a ver lo que pone abajo en tus manos tienes la máscara de la máscara de pestañas que se convertirá en tu favorita para cada día es cierto que no me que no me gusta es una fórmula que lo aguanta todo gracias a su aquel water plug y antiborrones antiborrones chicas pero si es útil le lleno bien si votas y si ves a que os digo alguna cosa rara no le da mayor importancia vosotras como si no lo hubiera dicho enriquecida con aceite de argán y de yo y de yo yoga o jojoba nutre es que no sé cómo se dice pero pone jota en jojoba nutre cada pestaña desde el interior para unas pestañas perfectas y nos encanta su acabado natural pues esto sería la máscara de pestañas beauty chrome que vale 24 euros vamos con el siguiente que tenemos que ver si es muy bueno para las pestañas esto me parece una cuclita una cocada esto debe ser un bálsamo pero no me digáis que esto no es mono por dios si esto es ese es que ese es el que te da ganas de comértelo esto es una cerecita se llama tommy molly tommy molly su tamaño en venta que es este 850 vale vamos a hablar yo no sé si será un bálsamo pero yo creo que sí o a ver si se iba a hacer un labial yo me lo voy a echar ahora cuando ahora no será a mí no lo que de momento no está bien nada o soy sincera a mí no me está abriendo nada yo tengo que ser lo más sincera posible a ver este bálsamo labial con el extracto de fresa frambuesa arándanos y zarzamora que tiene la zarzamora que todas horas pero vamos a ver para mí no me huele a nada o soy yo que estaré un poquito no sé no me huele está de rara hidrata y te intensamente tus labios cuida de esta zona tan delicada con su fórmula ligera dejando tus labios suave jugosos y con un y con un toque de color me veis color pues yo me lo veo con lo mismo el hash para una mayor protección lleva un 15% de ipa más pone para una mayor protección espero que no veo mucho y su aroma es adictivo quedas avisada yo lo voy a flipar vamos a ver marvin adictivo si no huele ustedes me han metido algo que no huele a nada como no sé que como llevo un mes ahí ya se haya ido el aroma os lo juro por mi vida que esto no hombre se ha solvado mucho huele pero vamos que una o una vamos que para mí tienes que hacer así que no que no estigas que esto no hay adictivo ni es nada que esto es un bálsamo que no huele a nada he comprado bálsamo yo mucho más barato es que estoy y el color no está el color un poquito un poquito así bueno pues es que sepáis que huele y el olor es que te dejábamos como me ha dejado a mí flipábamos el precio lo he dicho no 8 con 50 no lo compré y si os gusta la lato chomina puedo comprarlo pero pues ya digo yo que no me gusta luego vamos con este producto que se llama número 4 el número 4 a ver si va a venir en dos números 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 a ver nunca antes habrás probado dejarme a nos lo pone como y luego a veces sigue verdad pero otras veces es que como los de la cereza vamos engaño más manifiesto reclamación es de la marca no se ha dicho o ni muy si no me equivoco de los momentos bálsamo labial mickey berry cherry sí pero la marca se está tom y morri muy vale vamos a seguir con esto a ver qué es esto nunca antes habrás probado un spray de ondas o esferas como este la diferencia de lava de la vaporiza de los vaporizadores normales este spray utiliza azúcar de caña que da un extra de hidratación a tu cabello pues que esto es tan interesante consigue ese acabado como recién salida de la playa pero con tu pelo mucho más hidratado y bonito nos encanta porque es 100% vegano otra cosa vegana y no contiene sulfatos parabenos ni siliconas amor del bueno las chicas pues nada voy a hacer así una a verse aquí por valor entonces nada hay que la bienvenida cuando ahora vamos a ver aquí no se va a rizar mucho pero vamos a ver si es verdad lo que nos prometen tanto como que se me ha quedado un pelo hija que mamá me parece que no me ha salido de la playa parece que me ha venido una ola y se me ha caído encima bueno sí sí hombre sí bueno aunque pasaje claro en el en el flequillo no pero bueno 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 pero vamos que va a dejar venir una ola y mala mío esto es de la marca número 4 su precio de ventas serían 22 euros vale y ahora vamos por el último producto ya de esta cajita del mes pasado que ya está bien anda que tiene ahí lo tuyo que se llama api api vita perdonadme que me ría pero que no me mató la ría api vita vamos a ver qué es api vita sin salía del mar api vita nace para ofrecer soluciones naturales y eficaces de belleza para rostro cuerpo y cabellos a que vales para el cuerpo y de rostro en tu cajita encontrarás su respuesta su espuma limpiadora hasta para rostro y ojos con un 95 por ciento de ingredientes de origen natural formulada con oliva lavanda y propóleo para limpiar en profundidad tu piel sin resecarla nos encanta porque es que es hasta para todo tipo de pieles y antipolución amable ofrecer naturales para rostro a que esto vale que es una marca que ofrece vales que yo te digo no estoy 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 es que me tendrán menos de un fatal a mí me ha tocado para el rostro vale eso está esto es un limpiador facial pero que esta marca nos ofrece productos naturales eficaces de belleza para rostro cuerpo y cabello vale ya está y a mí me ha tocado el de la cara usa un limpiador facial su precio de venta son 13 no 15 50 y este es de 20 mililitros bueno pues esto es lo que nos contiene la no nos falta esperado o esa de la otra no está un producto más más que estoy hace lo que me imagino que ya sabéis lo que es y yo creo que también su precio es de 5 no dio 8 euros en tus manos llevas la nueva y mejor amiga de tu gel de ducha la esponja esfoliante corporal pues no lo que yo quería yo creí que era para la cara de daily concept es de la la esponja de soja esta esponja doble llevará tu rutina del del baño al siguiente nivel a ver su lado más suave es perfecto para las zonas más delicadas de tu cuerpo mientras que el lado esfoliante dejará tu piel como la de un bebé ya por dios una vez que la uses no podrá vivir sin ella esto es como el tema para abrirla de todas las maneras la madre que me parió menos mal que ha caído ahí vale esta es la que rascan vosotras metí la mano aquí se ve perfectamente no lo oís y esta es la suave pero claro por donde meter la mano cuando te lo vaya a hacer suave los giras o giras esto qué lista soy no lo giras y ya está la suavecita otro me lo acabo de inventar esto no lo sabía si alguna lo sabía después de irme más vieja de cambio está para allá bueno pues esto sería la caja que yo no se llama más que nada por esto no me parece súper gracioso súper original esta sería la cajita del mes de abril de la bisbos del mes de abril ya lo he dicho 40 veces y nos ofrece por los productos esto que esto afrodisíaco pero hijas mías de mi vida que yo no encuentro el afrodisíaco en mi sitio si quiero leer a un ligero no os voy a decir que no pero es que es un ligero que te tienes que meter en la nariz chicas no que yo que les diga hombre como mono y cuco es lo vamos que yo no me lo compraría bueno pues nada chicas quemaré unas salchitas aquí ahora os grabo la bisbos de este mes para que la tengáis que para el domingo y si no para el lunes ya veremos en los domingos ya sabemos que estamos un poco despistadas de canales y de ver cosas por lo menos yo oye pues no me gusta la onda no me disgusta si no veis el vídeo nada en serio que no es en serio que no bueno chicas pues hasta aquí la bisbos del mes de abril que estamos en mayo pero que yo soy así y que os lo ha enseñado por lo que os lo ha enseñado por esto esto ha tenido la culpa y porque la vista en el cajón que si no si hubiera sido normalita no lo hubiera sido pero ya que tengo la del otro mes os hago otro vídeo y así tenéis más viditos esta semana no me quiere ver la cara pues aquí tengo aquí tengo la cara sin maquillaje sin nada ni lo que pasa que por la noche las ojeras no se ven dando bueno chicas quiero un montón que me ayudéis por favor que tenemos que subir este canal que tenemos que cumplir porque esto ya es nuestro sueño sé que ya estamos ahí todas ya esto es como como españa cuando juega hay venga mar y mar y mar y pues eso venga que vamos a por ello que os quiero un montón que nos vemos en el siguiente vídeo de la bisbos y ya la semana que viene escucharme lo de sergio pardo dalma es que es uno de mis cantantes preferidos de cuando yo era jovecita porque es que estaba el tío cañones estaba el tío para vamos un poco retaquillo pero bueno yo tampoco soy muy grande bueno que te calle que se aplazará para la semana que viene no para la otra porque os voy a hacer el maquillaje de la colección de mercadona que es lo que toca y como sergio pardo no se va a ir ni su canal ni la paleta creo que es lo normal que yo haga el vídeo con los productos que os he enseñado de la nueva de la nueva colección y los probemos y luego saque más cositas que me han llegado de mercadona así que es la semana que viene tener mercadona para aburrir y las completas que hicimos de primar que fuimos el sábado pasado pero como esta semana ya tenía los vídeos grabados de la semana pasada para hacer lo que tenía que hacer pero me he puesto malita pues no he podido organizar nada así que la semana que viene los tendréis ya he customizado alguno pero os lo voy a enseñar como yo lo tengo por daros ideas para que no se me rompan los he tenido que sacar porque es que si hay cosas que se pueden romper entonces son muy poquitas cosas pero sé que nos gusta mucho un primar aquí no nos gusta un primar así que os enseñaré las cositas la semana que viene haremos el maquillaje y os enseñaré algún alguna cosita de mercadona no todo a poquito a poquito y creo que la semana que viene nada más que tendréis esos tres vídeos porque los haré en un día porque sí que sí que sí esta semana ya que viene me da fuerzas haré lo que tengo que hacer para enseñaros el poti cuarto chicas que estáis estaréis deseando verlo seguro que sí y yo deseando hacerlo así que bueno no deseando no deseando que ya se acabe así que nos mando un besito muy fuerte y ya sabéis que la semana que viene de vídeos y si surge alguno ya sabéis que ya veis que me pongo aquí y lo hago así que mañana esto es el sábado mañana o el lunes no lo garantizo que mañana porque los domingos para estar en familia el lunes aparezco por aquí y os subo la vivo de este mes ya pero esta sigla de este os quiero guerrera a luchar por el canal venga que aquí luchamos todas os quiero besitos